Para aconsejarme, para guiarme en la vida. Yo la siento bastante mientras que yo la tuviera. Ah, yo tuviera bien sentir. Pero como yo era muy severo, era muy burro. Y no la supe abandonar. Y tener ese sentimiento también, ¿verdad? Sí. Hoy yo me siento porque me la he cuidado. Y espero que lo que tenga su mamá la cuide. Yo la valoro porque cuando una mamá se va, pues uno queda hueca. Y no hay nadie que la reemplace. Nadie va. No hay nadie por una respuesta. Clipe, ¿alguna vez has llorado vos pensando en tu mamá? O cuando oras le decías a Dios, Dios, ¿por qué te llevaste a mi madre o algo así? ¿Qué decís cuando oras? No, es que quiera mi mamá otra vez. O sea, como ya no se fue, ya Dios la tiene descansando a Dios, ¿verdad? Ya no se fue. Yo quisiera que mi mamá te viera. A ver, es que está orgullosa. A ver, es que está llorando. Toma, toma, tú se está llorando, ve. Toma, ve. ¿Crees vos que tu mamá, ahora que estás en tus mejores momentos como persona normal, fuera de los vicios, libre de los vicios, crees vos que hoy tu mamá se sintiera orgullosa de vos? Sí. Y ella no está para ver todo eso. No, no está. Pero yo sé que allá está bien en los vicios. Por lo menos estuviera en Estados Unidos. Bueno, el vino de ahí. Por lo menos que estuviera allí, aunque estuviera lejos, pero supiera de que ella te estuviera viendo, aunque sea a través de los videos. No, va. Buen videollamada. Entonces, Felipe. Dice, yo también, gracias a ustedes y a los amigos por hacerme cambiar y por sacarme de los vicios también. Porque si no fuera por ustedes, yo todavía sería el día de hoy. Porque soy amores para nosotros. O sea, que para vos, yo soy tu mamá. No, que es mi mamá. Es que yo te iba a decir, vení mamá. Lo pido, es la mamá. Lo pido, es la mamá. Ay, dos camarones. Yo sí entendí la directa, pero... Entonces, Felipe, si te ha hecho falta tu mamá. Sí. Ok. Vaya, y vamos a otro caso. Vamos a ver. La Wendy. Es que hay varios casos aquí. Wendy. Porque hay mi mamá. Vaya. Aquí tenemos otro caso también, viejo. Wendy. Sí. ¿Qué es tener una mamá, pero no tener una confianza? Con una madre. Se siente feo. Porque, o sea, literalmente, yo le digo siempre. O sea, la bicha es justo la que dice que, por ejemplo, ella tiene a su mamá. Que la apoya. Que, por ejemplo, le pregunta cómo te va. Qué tal la ciudad. Ajá. O sea, está pendiente de ella. O sea, porque sí lo tengo, pero no es como que de ella, no que de mi papá. Pero literalmente yo quisiera que fuera ella, porque ella está cerca. Para una mujer, creo que la figura, a seguir, el ejemplo. ¿Usted la conoce? Sí. Mamá le va a poner lo mismo. Sí, yo pensé que... Es que yo también creo que sería ella lo mismo. Es que me llamaba a Wendy. Pero ajá. Pobrecita. Vale, entonces, este... Es como que bien feo, porque, o sea, yo quisiera que ella viniera y me estudiara y me dijera, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Papel? Sí, es bien feo. Me veo feo. Ahí tiene llave. Porque, o sea, yo nunca he tenido... O sea, desde pequeña es como que yo nunca he tenido como eso de... De que sea, no puede ser, 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 no puede ser. Vamos a darme un abrazo, porque yo nunca, nunca, nunca he tenido un abrazo de ella. Jamás. Ya. Nunca. O sea, ahí está más jodida. O sea, desde que vos sos pequeña, no recordabas un abrazo de una madre. O sea, que decía así, no. Ah, ok. Pero piense que cuando estaba pequeña, ella no era así como ella. Bien siempre. Porque yo que recuerdo era así, bien, bien buena onda, bien cariñosa. O sea, era buena onda. Y siempre le compraba su pastel, y nos visitaba a nosotros. Y era así. Pero es que no era porque saliera de ella, porque, o sea, es como que decir, yo solo voy a comprar, o sea, de lo de ella. O sea, no, o sea, nunca salió de ella. Era siempre de parte de tu papá. Sí, o sea, siempre fue él, o sea, siempre fue él. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué tal y vos tenés como ese resentimiento que pensabas que era, pero sí venía de parte de ella? No, porque siempre me decía. Porque siempre decía. Porque siempre decía. Y aquel me decía. Yo te voy a mandar para que te hagan esto, te hagan lo otro. O sea, siempre fue así. O sea, hasta el día de ahora. No hay nada. Incluso, una vez, alguien le dijo a ella. Comprale esto a la Wendy o a la Nayeli. Y sí que le dijo a ella. No, y sí que le dijo a ella. Porque ella tiene a su papá que le compra todo. O sea, no es que ella me va a regalar algo. O sea, a veces me regalaba algo. Y ya cuando, o sea, se enojaba o no sé, siempre me lo quitaba. Y me sacaba todo en cara. Entonces, o sea, siempre ha sido ella así. O sea, yo siempre, no es que yo le guarde odio, cosas así, porque no. O sea, siempre le escribo. Y le pregunto cómo está. Y ella es como que me contesta así como que de mala gana. Y es como, yo sé, yo siempre me siento mal y todo eso. Porque, o sea, yo digo, yo quisiera que ella fuera como así bien. No así cariñosa ni nada de eso. Es como que estuviera más pendiente de mí. Y vive ahí en San Isidro. Y cuando vos vas, la ves. Pero no sentís un cariño así como que. O sea, sí, yo creo que se le abrazaba. Pero incluso el día que la Carmen fue, ella me pegó. ¿Verdad, Carmen? ¿Te pegó? Sí, me pegó. Ahí enfrente de mí. ¡Ay, santo Dios! ¿Qué de nada? Los días lunes cuando va a estar de día, ¿cómo te hace una comida o algo? Cuando yo voy, la única que... Las palabras que le dije a Edith, imagínense que andaba picada de las abeas o esa. En lugar de darle un apoyo, un honor a nadie, para decirle, ¡Hija, todo va a estar bien! Este... Me imagina lo que le dije. De ahí va a salir no sé qué. De ahí va a salir con esto. Vaya, y yo le dije, no, le hice yo lo que hago. Lo hago porque, o sea, a mí me gusta, no hay una de las abeas o sea, nada, o sea, yo lo hago porque yo quiero. Le dije yo, bueno, se puso a hablar y me trato bien feo y así. Pero o sea, cuando yo voy y no me a mis abuelas, la única que me recibe bien, me hace comida, me dice que vas a querer cuando vas a venir, es mi abuela. Así es la única... ¿Por parte de mamá? Sí, la mamá. La mamá de tu mamá. Ay, ahí cuando yo llego, cuando yo llego, este... yo siempre me acostumo una maquina, me duermo, pero cuando, ya cuando ella llega de trabajar, o sea, yo no la veo, yo no la veo, o sea, porque ella solo pasa ya. Entonces, alguna vez yo compré pizza, pero lo compré yo de mi frijita, y le dije yo, ahí le da a mi mami cuando pase, porque yo me dormí. Y dice que le dijo, yo no quiero nada que venga de ella. Nada que venga de ella. Es muy viejo. Está jodido. Es bien feo. Que le rechacen la mamá. Esos son casos, mira. O sea, que... Fijullita. O sea, que cuando a veces te vemos con los ánimos bajos, tiene que ver bastante eso. Y ese es feo. ¿Alguien es feo eso? Porque en el caso yo le escribió la idea de la gente... Sí, es feo eso. Mira, ella me escribió la idea que me baja los ánimos. Porque literalmente ahora ella está como quemada. Como que a veces no me maten, no me maten, no me maten. Y yo no le guardo odio porque yo nunca he dicho que yo le voy a guardar odio porque es mi mamá y o sea, sea lo que sea, siempre va a ser mi mamá y cuando ella necesite algo siempre voy a estar con ella. Yo como el sabor de mi corazón. Uy, ella voy a llorar. Para que no me se haga la moral, padre. Viejo, tome, 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 agárralo con la otra mano. Eso, viejo. Abraza tu alma, hermano. Es que ya es un caso así. Está la niña Cris. Es que ya es un caso así. Es que ya es un caso así. Es que sabe lo que me conmovió, que dijo que aunque sea como sea, cuando la necesite, ahí va a estar ella. Está bien porque no le guarda rencor, no le guarda resentimiento, ni nada. Es que eso es lo más importante. Yo había hablado con ella, había hablado conmigo, él nos dio el aconsejado de que una madre, a pesar de todo, siempre sigue siendo tu madre, no importa de cómo sea. No debería de guardar el rencor a uno, porque en verdad, ya somos, no, por ella es de que estamos, estamos con la parte de que Dios lo permite, va. Ellas son... Y está respetando mandamientos. No debería de bajar, entonces yo le voy a tratar la manera de ser diferente con ella, si ves que tú estás mal tratando la vida, o sea, que ella vea que no sos una mala hija, aunque no lo sos, pero que no se piensa eso en ella. Uy, a qué feo. Vaya, esos son casos, mire. Sí, son casos, mire. Sí, son casos, mire. Y ella quisiera que te vea la que la voy a tratar de nada. Entonces, Wendy, ¿qué sentimientos se siente en este caso? Tal vez, no la cambiaría por nadie, porque es tu madre, y una madre no se puede cambiar, tal vez algún día, vos pensaste, ¿por qué me tocó este tipo de mamá? ¿Por qué? Yo a veces de pequeña, porque a veces ella me hace cosas, y es como que me doy a como el... Hija, si vas a hablar, habla para acá, hija, por favor. Y en mí. Me dejó como un dolorcito en el corazón, y yo decía, ¿por qué mi mamá es así? Porque a veces yo le decía, ¿por qué Dios no me dio otra mamá? Decía yo, pero ya de ahí, pues yo, o sea, yo fui creciendo, y yo dije, ¿qué voy a hacer? Ya como que es mi mamá, y tengo que sospecharla, y así. Y o sea, es como que, o sea, es bien feo, es bien feo. Ay, porque yo a veces hablo con mi papá, porque cuando, o sea, ya me trataba mal o algo, yo le hablaba a mi papá, pero ¿por qué haces conmigo? Porque ella me trata así, y me dijo, me decía, es que ella nunca te va a quererme, pero yo le dije, porque si me quiere, si me quiere, porque soy... Más es dura, es dura quizás. Ajá, y por alguna razón. Es bien rara, porque conmigo, o sea, solo conmigo y ya. Es que a veces yo siento que, no sé si será tu caso, ¿verdad? Pero a veces como que las madres se desquitan por la relación que tuvieron con el papá. Y a veces tiene mucho que ver. Pero una pregunta. Es que no todas no mantienes. bueno, a ver que en tu caso también se ha visto una diferencia con la melisa, como... No, es que no, no así al 100, pues, pero, pero sí se ha visto como que la melisa, por ser hija chulolo, es un trato bien diferente. Porque lo quiso bastante. Lo quiso bastante él. pues, digamos, por eso, eso es lo que le dije. La diferencia era eso, ya con... espérame que no te doy, le voy a dar brillo a esto, espérame. Va, ya, hoy sí, a medio te ves. Ajá. El chico del papá de la Nayeli solo fue por saber que era tener intimidad. Ya con el papá y el estúpido ese, el tata de la melisa, es un estúpido. Sí, exacto. Entonces, a eso me refiero yo, que con la melisa se ve bastante, bastante, bastante el trato, lo que le aguantás, lo que pasa, todo. Pero tampoco estamos diciendo que pues sí, va, que con la Nayeli la tratás mal y que esto, que el otro, ¿por qué no? Yo conozco un caso, viejo. Yo conozco un caso, viejo. Yo conozco un caso, niña, yo conozco un caso, fíjense, de que fíjense que, este, yo conocí a una persona de que, bueno, era amigo mío, era amigo mío, pero a él, la Astri fue, era amigo mío, pero a él, no.